En el año 1600 se compuso la que es reconocida como la primera ópera de la historia. Así, nacía también una nueva forma de actuar y cantar, el recitar cantando. Hagamos una travesía junto a Joao Aboim, director de la Escuela de las Artes Teatro del Lago, donde descubriremos los orígenes y desarrollo de la ópera a través de las voces de destacados directores. Los instrumentos que trabajan en la ópera, en la primera ópera, son todavía separados de las voces. Ser un regista significa contar una historia de tuyo.